Hola chicos, soy Robin de Turismo en Japón ¿Qué les digo? Pues ya tenía mucho tiempo abandonado el canal de YouTube Digo, para los que no me conocen, yo tengo mis redes sociales Que son, este, obvio, todas de Turismo en Japón En Facebook, en Instagram Y en Instagram he estado muy activo Todos los días subo siempre, este, historias actuales de lo que estamos viviendo No sé, a veces una que otra burrada que se me ocurre aquí en Japón Porque digo, como latino viviendo en Japón Y más como mexicano hay mil de cosas que hacer Pues no sé, hace un buen clima, me siento bien Y dije, el canal es de turismo en Japón Y creo que hasta la fecha no he hecho ningún video de turismo Y en esta ocasión quiero hacer un video de advance, consejos O como dijeran aquí en japonés, este... No sé cómo se dice japonés, ¿y cuánto es? Y bueno, hoy les quiero hablar Creo que llevo muchos videos hechos Tal vez no muchos, tantos Pero nunca he hablado de turismo en Japón Entonces les voy a dar unos consejitos Para cuando lleguen a Japón Tengan así como que una perspectiva Pero claro, eso es lo que pienso yo Para no hacerlo más largo Vamos a avanzar así, darles estos consejos Pues bueno, uno de los consejos que les recomiendo Que no tiene que faltar cuando vengan a su viaje a Japón Es el Yarpaz ¿Por qué el Yarpaz? Porque en Japón el transporte es carísimo Les voy a hablar, yo creo que en dólares Que se me hace un poquito más fácil Yo como residente aquí en Japón De viajar a Osaka, a Tokio Nada más, solamente de ida Son como un promedio de 180 dólares En cambio, si compran el Yarpaz Cuesta, lo había visto que 29,800 yenes Pero todo depende de la página que ustedes lo vayan a buscar Yo en este video no les voy a decir ¿Saben qué? Vayan a esta página Aquí está más barato No, no quiero ser responsable Porque realmente ahorita no tengo a quien patrocinar Quien me patrocinen Y quien recomendarles Cada quien es responsable de actos Digo, tal cual así Pero sí es indispensable el Yarpaz aquí en Japón Pueden comprarlo de 7 días, 14 días Porque con ese pase, por ejemplo Pueden estar lo que es Tokio hasta Fukuoka De Fukuoka pueden regresar a Osaka De Osaka pueden regresar a Hiroshima Y es más, en Hiroshima para ir a Miyajima Necesitan, bueno, hay un ferry Que también mostrando este pase Pueden trasladarse desde Hiroshima a Miyajima Que es una isla, es un recorrido como de 10, 15 minutos La verdad es hermoso Miyajima Yo sé, también se los recomiendo Pero ahorita estamos hablando del Yarpaz De los pocos tips que les puedo dar Para que sea esto rapidito Y que sea vaya al grano Ustedes si tienen el Yarpaz Realmente nada más se lo muestran Al señor del que está encargado De la, ¿cómo se puede decir? De la caseta ahí en la estación Y mi consejo es, por ejemplo Que no reserven Porque si ustedes reservan Realmente tienen que esperar el horario y todo Y yo sé que ustedes como turistas Lo que quieren es avanzar, avanzar, avanzar Entonces ustedes si, por ejemplo Van a ir de Tokio a Osaka Nada más traten de subirse en el Shinkansen Que diga no reservado Entonces ustedes se sientan Y en el transcurso del recorrido Va a pasar una persona de Yarp Que les va a decir A ver, muéstrame tu Yarp Como ustedes lo van a tener vigente Tienen que tenerlo vigente Pues no les va a quitar el lugar Y en cambio Si se pasan a la ventanilla Se forman 10, 15 minutos Les van a dar un asiento Pero digo Entre más rápido puedan avanzar en Japón Porque el tiempo es oro Pues mejor, ¿no? Digo, habrá gente que dice No, otra vez es que Robin Son dos horas Yo me quiero asegurar mi asiento Y si quiero este, reservar Pero pues eso es cada quien Digo, ese es un tip Que yo les doy ahí Y el segundo punto Que creo más importante Indispensable Para que estén aquí en Japón Muy tranquilos Es que tienen que tener en cuenta Rentar el PocketWife O comprar una tarjeta SIM Ya sea en el aeropuerto O donde ustedes adquirieron su Yarpat Es lógico Digo, a estas alturas Sin redes sociales Sin internet ¿Cómo les puedo decir? Sin los mapas Sin internet no van a tener Ni siquiera los horarios Ni el mapa Entonces, digo A lo mejor van a decir Oye, Robin Ese ya lo sabía Pero lo tienen que considerar Uno de los puntos más importantes Es que su celular Tiene que estar liberado O sea, en este caso es como Por ejemplo Las marcas estas de iPhone Yo tengo también un iPhone Pero el celular anterior que tenía Era, por ejemplo De una marca aquí en Japón Que se llama Docomo Cuando yo iba a México No podía utilizar un Una SIM de allá Porque no lo autorizaba Ahora que ya me compré Un celular nuevo Está liberado Y puedo ocuparlo En cualquier parte del mundo Nada más comprando una SIM Entonces Si ustedes tienen duda De que su celular No esté ¿Cómo se puede decir? Liberado Les recomiendo Que renten un PocketWife Y les puede durar La batería 8 horas Nada más tengan cuidado De apagarlo Cuando no lo estén usando Y les puede dar la señal Hasta para 5 o 6 aparatos Claro, digo Son cosas que ya Todo el mundo sabe Pero pues les quería decir Así como para que no lo olviden ¿No? Así como que Ok Robin Nos estás diciendo El JRPY El Wi-Fi O una tarjeta SIM Hemos llegado a Japón No importa cuál sea El de aeropuerto Ya sea el de Narita El de Fukuoka El de Osaka O el de Haneda Pero por lo particular Todos los vuelos internacionales Son en Narita Al llegar Digo, hay gente que viaja Por Estados Unidos Y su viaje lo quiere iniciar En Osaka Entonces compran los vuelos Aquí en Japón Es un poco difícil No imposible Cambiar las divisas ¿Qué estoy diciendo con esto? Y aquí hago un intapié No digo para todos los países Pero creo que México Es uno de los países Desgraciadamente mal pagados Aquí en Japón Que si quieren cambiar pesos a yenes Se los van a pagar mal Entonces Esto es como un consejo mío Que ya traigan dólares Y los dólares Aquí llegando a Japón En el aeropuerto Es donde tienen que cambiar sus divisas Digo, si tienen que tener Un poquito de ¿Cómo se puede decir? Efectivo Digo, a estas alturas En cualquier lugar en Japón Pueden pagar con sus tarjetas De crédito O sacar del Etm De los 7-Eleven Ya todo mundo se lo sabe Y si no lo sé En Japón hay unas tiendas Que se llaman Conbinis En japonés Es un 7-Eleven Pueden meter su tarjeta Y ahí pueden sacar dinero Del cajero Pero a veces Que algunas tarjetas No pasan Entonces Para que no tengan Un accidente De que se quedaron sin dinero Porque en verdad Me ha pasado Y esto se los digo Neta Así tal cual Cuando vino Y yo andaba con él Él me dijo Así muy contento No, traigo dólares Y si no me agarran Los dólares Euro No se los van a aceptar En ninguna tienda Aquí en Japón Y en un restaurante Tienen que pagar con yenes Y se acabó Japón es muy estricto En esta forma de pago Obvio que si aceptan Las tarjetas También otro lugar Donde lo pueden cambiar Es en los hoteles Pero en serio El cambio es malísimo Bueno, al siguiente punto que voy Esto es solamente Para la gente Que llega al aeropuerto Internacional de Narita Que es por lo regular Donde llegan todos los vuelos Y voy a dar así Consejitos rapiditos Si ustedes Traen su gearpass Yo les recomiendo Que no lo activen En ese momento A menos que se vayan A otras ciudades Como Osaka O Fukuoka O Sendai O lejos de Tokio Si van directos A Tokio En realidad Saliendo de la salida 2 A la izquierda Hay autobuses Que te cuestan Mil yenes Que te llevan Directo a la estación De Tokio Estamos hablando Que mil yenes Es un promedio De 10 dólares La ventaja de esto Es que ustedes Pueden meter las maletas En el autobús Y no están sufriendo Porque si hay trenes Si hay tren bala Dentro del aeropuerto De Narita Que los lleva A la estación de Tokio Pero el detalle Es que adentro De las estaciones Ustedes van cargando Con sus maletas Y digo Para llegar a Japón Es un viaje largo Ya sea si vengan De Latinoamérica O vengan de Europa Digo me refiero A la gente Que viene de España Si son varias horas Y en mi caso Que es de 14 horas Cuando yo vengo De México Que es directo Digo llegas cansado Lo menos que quieres Es eso O sea ya quieres Disfrutar Japón Pero imagínate llegar Ahí cargando tus maletas Entonces Tomen en cuenta Hay un autobús Que los lleva Directo a la estación Ahora mía Si van a ir a otra ciudad Como Osaka Fukuoka Como lo acabo de repetir Tienen que bajar A la piso B1 Donde están las oficinas De Jear Es ahí donde activan Su Jear Pass Y pues ya después Ustedes depende Cual es el horario Que tienen que tomar El Shinkansen Ir al lugar destino Donde van a disfrutar De un Japón Que está enorme Bueno chicos Y vamos a hablar De un tema Un poco complicado Porque no es tan fácil Me refiero A la gastronomía De México De Cortales mi chavo Ok Sorry masen Me equivoqué Vamos a hablar De la gastronomía Japonesa Bueno en Japón No se me ha tocado Estar con amigos mexicanos Cuando estamos haciendo Un tour Porque ellos me dicen ¿Sabes que onda Robin? Como que se me antoja Un menudito Como que ya extraño No se que Pues vamos a comer ramen El ramen No se Es riquísimo A mi me gusta Pero de una vez les digo Tienen que venir Con una mente abierta Porque cada paisano Que me encuentro Que aquí no hay limoncito Aquí no hay salsita Aquí no hay No se De cebollita picada O sea Literalmente Japón es otra Otra cultura Con referente a su Gastronomía Y por ejemplo Así de fácil O sea El sushi en Japón Es pescado crudo Y no es como El que ustedes Están acostumbrados A comer en su país O sea Me refiero Al sushi de Canadá O el de California Que son así Los rollitos Con colores Así No sé Hasta digo Con aguacate Digo No es que estén malos Me he dado cuenta Que les dan Tremenda salsa Así para meter el sushi Digo Aquí en Japón No es tan común Aquí es nada más Soya Wasabi Últimamente Por no sé Cómo decirles Influencias americanas Ha llegado Otro tipo de sushi No en todos los restaurantes Pero sí Uno que otro Así como que Como extravagante Pero estos ya son Como influencias americanas Porque en realidad En un restaurant En Japón Es 100% tradicional No van a encontrar Este tipo de cosas Y pues nada Hay gustos Para todos los paladares Como por ejemplo Yo que soy mexicano En México Comía mucha carne Y pues hay Influencia de restaurantes Coreanos Aquí en Japón Que se llaman Yakiniku Que son los de las parrillas Donde pones Variedad de carne Y en ese aspecto Pues no pueden No pueden así Como que Ay no voy a comer en Japón Cómo le voy a hacer Pero pues No sé Hay fruta Dicen que es cara Tal vez si es cara Yo también ya Me mal acostumbré Aquí en Japón Se me hace normal Encontrar un plátano Que les gusta 100 yenes Que estamos hablando De un dólar Pero pues sí Hay de todo Ahora bien Si hay gente Que viene con la cartera reducida Lo que les puedo recomendar O después de las 4 de la tarde Tal vez puedan encontrar Un lunch Que se llaman Ovento Este Ovento Lo prepararon A las 11 de la mañana Para venderlo De un periodo Desde las 12 del día A la 1 de la tarde Que es cuando la gente Descansa para comer Y si no los vendieron Como a las 4 de la tarde Le ponen un 20% De descuento Digo No en todos Los supermercados Pero vayan a checar Después de las 4 O 5 de la tarde Van a encontrar A lo mejor Una opción de esas Digo Hay Japón para todo Ya sea con Ir a comer A un super restaurant Y si se quieren ahorrar Sus yenes Pues vayan a buscar Estos supermercados Este es otro consejo Mío que se los doy Así personal Después de los 17 años Que yo estoy viviendo Aquí en Japón El Konbini El Konbini Como el 7-Eleven Family Mart Lotto No es tan barato Como se ve Ustedes van y compran Ahí un refresco El refresco Les va a costar 160 yenes En el supermercado Lo van a encontrar En 80 yenes Si van allá Y compran uno nigri Que les va a costar 150 yenes En el supermercado Les va a costar 90 yenes Entonces de preferencia Yo les recomiendo O sea Este es mi consejo Si lo quieren tomar bien Si vienen con un poquito Con la cartera Así ajustada O con No como para gastar Muchas cosas En comida Y comprar otras cosas En recuerdos Que se van a llevar A su país Vayan y buscan Los supermercados Este es mi consejo Nada más O sea Ya depende de ustedes Lo que van a hacer Bueno chicos Y otra de las preguntas Que siempre me han hecho En las redes sociales Es esta ¿En Japón saben inglés? Realmente en Japón No saben inglés A menos que no sean Los hoteles Ni restaurantes Pero les voy a ser sincero Por ejemplo El ambiente de Tokio Es un poquito Como que la gente seca No sé Como que muy reservada Cohibida Le da miedo a los extranjeros No sé Aunque llegues muy así Que oiga disculpe Me puedo ayudar Ya sea en inglés O en No sé En mi caso en japonés O sea Es algo así Como que son muy cohibidos Pero en Osaka O sea La gente es como que más alegre Les gusta así como que Tratar de ayudar ¿A qué voy? No es que sea 100% Lo que estoy diciendo Que la gente en Tokio Son secos Pero mi forma de ver De los años que estoy viviendo O sea literal Una persona en Osaka Es más alegre Y se va a preocupar Por ayudarte Echarte la mano Y todo En cambio en Tokio Como que tratan De ser más cohibidos No sé Como que tratan De tener un margen O a lo mejor también Porque la vida Es un poquito más rápida Y no tienen el tiempo De atenderte Digo Esto es mi perspectiva De ver las cosas Digo No es que sea así Tal cual lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Como lo he vivido Hasta ahorita en Japón Y a cada quien Va a tener su historia De cómo lo viva En este lugar Bueno chicos Y para no hacer Ya más largo el video Creo que hay miles de puntos Pero el último que quiero tratar Es el de la seguridad Si en Japón es seguro No es seguro Realmente si es seguro Pero vamos a hablar De una zona Que es Roppongi Roppongi es un lugar Donde hay muchos antros Muchos lugares Para divertirse Realmente si es sano ir Pero desgraciadamente Hay muchos extranjeros No es que los extranjeros Sean malos Pero hay gente que A lo mejor te va a engañar Y te va a decir ¿Sabes qué? Entra a este lugar Y vamos Van a pagar cierta cantidad Para que vayan a tomar esto Y esto Y a la hora de entrar Los engañan Y llegan pagando otra cantidad Que no es la que les dijeron En eso si tengan mucho cuidado Al lugar que van a entrar Digo no porque sea Japón Es tan seguro Pero aún así ¿Qué les puedo decir? Con cuestión de Que se les vaya a olvidar La cartera La maleta En el tren Creo que tienen la posibilidad De poderla encontrar En algún puesto de policía O en las oficinas de los trenes Y bueno chicos Pues muchas gracias A los que llegaron Hasta este momento del video Realmente Les voy a ser sinceros De corazón Ya tenía mucho tiempo Que no hacía un video No tenía el tema Hoy me nació de corazón Pues dije Vamos a hablar un poquito De turismo A lo mejor no es lo que esperaban Que bueno que hayan llegado Hasta este momento Y pues les doy bienvenida A las personas Que han llegado Del canal de Mayra Mayra fue la que me recomendó Vi que creció un poquito Más mi canal Dije pues vamos a retomar El canal Y es por eso mismo Que estoy haciendo Este video Donde estoy Yo vivo en Ako Y todas las imágenes Que están viendo Es del castillo de Ako Alguna vez Hice ya un video Ahí Lo pueden buscar Creo que se llaman Las tumbas de los samuráis Y pues está muy bonito Es una ciudad Alejada de Tokio Estoy a 750 kilómetros de allá Es un pueblo muy chiquito Pero tiene de todo Tiene sus cines Restaurantes Varios museos Que es lo que me gusta Digo alguna vez viví en Tokio Pero ya Eso de las luces La gente Como que ya me cansa A veces por mi trabajo Voy por allá Entonces no me siento aburrido En este lugar Si algún día Llegan a venir a Japón También les recomiendo Que vengan a este lugar Si tengo tiempo Para recibirlos Pues vamos Nos tomamos una cerveza Y seguimos platicando Ahora si ya me despido Les dejo Ahí mis redes sociales Ya saben En Instagram En Facebook Me pueden encontrar Como de Turismo Japón Y en Instagram O sea subo historias Casi del diario Cosas cotidianas Que pasan en mi vida En mi trabajo Y pues nada chicos Ahora si Bye bye Sayonara Matane Música Música